Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar, charlar acerca de las analogías en la física teórica. Esto me surge a partir de una lectura que estaba haciendo el otro día, una lectura que en este país, supongo que en casi ninguno se estila hacer, de un artículo escrito en 1927 por un físico mexicano que se llamó Manuel Sandoval Vallarta. Este artículo que está en este libro, que son sus obras completas, sus obras coleccionadas o como se quiera llamar, tenemos este artículo que se llama Sobre las condiciones de validez de la macromecánica. Ahí aparece la fecha y la revista en donde apareció. Sobre las condiciones de validez de la macromecánica por Manuel Sandoval Vallarta. Es una reimpresión del Journal of Mathematics and Physics del volumen 6, número 4, junio de 1927. ¿Qué es lo que me llamó la atención de este artículo que se compila? Aparece en múltiples compilaciones. A Sandoval Vallarta se le recuerda. Se hacen simposios en su honor, pero no se le lee. No se le lee. ¿Para qué? Ciencia de hace mil años, dirían muchos. Bien, en esta ciencia ya un tanto vetusta, obsoleta, como dicen algunos, ¿no yo? Podemos encontrar algo que se llama analogías. ¿Cómo se hacen las analogías en la física teórica? Todos han leído el libro de Polia. Todos hemos oído hablar que la analogía es una gran estrategia cognitiva para obtener grandes resultados, grandes cosechas en el saber. Pero a veces no sabemos cómo se usan ya de manera operativa, fuera de toda la parafernalia que les recomienda tanto. Lo que hace Sandoval Vallarta en este artículo para investigar lo que él llama las condiciones de validez de la macromecánica, bajo qué condiciones la mecánica que se aplica a dimensiones humanas, como lo es la mecánica de Newton, tiene todavía validez cuando se aplica a dimensiones que ya no son humanas, dimensiones inhumanas como el tamaño de los átomos. Esas son las famosas condiciones de validez de su título. Y hace una analogía, hace una analogía, la analogía que también hicieron Schrodinger y De Broglie. ¿En qué consiste esa analogía? Bueno, en este caso él escribe el principio de Fermat, de la óptica, el principio de mínima longitud óptica, lo equipara al principio de Jacobi, de la mecánica clásica, que es equivalente al principio de mínima acción de Hamilton. Pero en este caso el que resulta más útil es el principio de Jacobi, en donde en lugar de aparecer el tiempo, en la integral de acción, lo que va a aparecer es el elemento de longitud. Entonces hace una analogía. ¿Y en qué consiste la analogía? No nos dice lo que es, pero vemos lo que es. Cuando vemos las ecuaciones, podemos notar en qué consiste hacer analogías. Iguala el integrando de la integral de Fermat con el integrando de la integral de Jacobi. En este caso nos dice que el momento, que es el que aparece, el momento canónico, que es el que aparece en la integral de Jacobi, es igual, aquí lo puedo ver, a la energía dividida entre la velocidad o el momento es proporcional, el momento canónico es proporcional al índice de refracción. Ya cuando utilizamos otras unidades que no son las que utiliza Sandoval Vallarta. Esto, bueno, uno puede leer estos libros y encontrar eso, pero hoy quiero recomendar, aparte de ese libro, ese artículo de Sandoval Vallarta y a varios más, porque muchos artículos de Sandoval Vallarta son muy interesantes, sobre todo los que se remiten a la construcción de la mecánica cuántica. Sandoval Vallarta tuvo una participación tangencial, pero la tuvo. Ahora quiero hablar de este libro, donde sí nos van a decir lo que son las analogías. Este libro que se llama Electricité. Realmente este libro no existe. Este libro yo lo inventé. ¿Qué quiero decir con que yo lo inventé? Son realmente dos libros, uno de Félix Bloch y otro de Pomey, que hablan sobre la electricidad. El de Félix Bloch. Aquí se los voy a... León Bloch, perdón. ¿Cuál Félix Bloch? León Bloch. Este, este es el primero de los libros que vienen aquí. Son dos. Este es el resumen de electricidad teórica de León Bloch. De León Bloch, de 1919. Y digo que son dos porque está encuadernado junto con otro, que es el que me va a interesar más, pero que de todos modos voy a empezar por comentar el de Bloch. Viene aquí, los junté. Uno de J.B. Pomey, que se titula Analogías Mecánicas de la Electricidad. Analogías Mecánicas de la Electricidad, de 1921. Dos años después del de Bloch, el de Bloch. Entonces, por eso digo, este libro, en realidad no hay un libro que se llame así, Electricidad. Si ustedes lo quieren buscar, Electricidad, que tenga por autores a Bloch y Pomey, pues obviamente ese libro no existe. Este es un amasijo, lo armé. Los que existen son esos dos libros que mencioné. El Precís de Electricidad Teórica, de Bloch, de León Bloch, y las Analogías Mecánicas de la Electricidad, de J.B. Pomey, de 1921. Esos son los dos libros que aquí pongo. Analogías Mecánicas de la Electricidad, de Pomey, del 21, y el de Bloch. El libro de Bloch, de la Electricidad, del que estoy hablando aquí, este libro es de 1919. Ya para esa época, por supuesto, que había surgido, ya existía, ya se leía, ya era famoso Einstein, ya la teoría especial de la relatividad, pues era una teoría más o menos conocida en Francia y en Inglaterra. Recordemos que la teoría especial de la relatividad le escribe un señor que trabajaba en una oficina de patentes, no en la Universidad de Berlín, sino en una oficina de patentes, en sus ratos de ocio, o más bien en los ratos que, como burócrata, le robaba a su trabajo, se puso a escribir sobre la teoría especial de la relatividad, la inventó. ¿Y qué es lo que hace esta teoría especial de la relatividad? Uno de los resultados, uno de los primeros resultados de la teoría especial de la relatividad es que nos dispensa a todos los que trabajamos con los problemas de la electricidad en movimiento, de las cargas en movimiento, de imaginarnos una referencia absoluta a la que se llamaba éter y que aparece, por supuesto, en el tratado de Maxwell como base, no como un añadido o como algo que se dice así nomás, por decirse, sino como el éter, como la base de los razonamientos que llevan a la construcción de la teoría de Maxwell. En este librito, que este es el volumen uno de un tratado sobre electricidad y magnetismo de Maxwell, los parágrafos, los números fundamentales son del 59, porque el 59, donde nos da el plan del tratado, el 60, el 61, los numeritos, el 62, que todos estos son 59, 60, 61, 62, son el plan del tratado y la exposición sumaria de las hipótesis que subyacen a la teoría de Maxwell. Lo que Maxwell va a hacer aquí es tratar de, bueno, Maxwell va a tratar de construir una teoría de la electricidad que no sea de acción a distancia, sino que sea o que exista un medio entre las acciones eléctricas, un medio que va a llamar éter y del que va a salir su famoso término de corriente de desplazamiento, donde se da el desplazamiento de las cargas producidas por esa corriente en el éter, en el éter, compañeros, en el éter. Eso es lo que hace Maxwell en este tratado. Yo sé que hoy día a todos les dicen que Maxwell inventó la noción de campo y que esto lo tomó de farda y bueno, no es tan así. Lo que Maxwell hizo fue darle al campo una realidad distinta a la que se le da hoy. Se le daba una realidad mecánica al campo a través de eso que se llama el éter e introducía las corrientes de desplazamiento con ayuda de las tensiones en el éter y su libro lo que hace es mostrarnos en qué puntos la teoría del éter es indistinguible de las teorías de acción a distancia y en qué otros puntos las teorías de acción a distancia no pueden explicar ciertos fenómenos. en particular las teorías de acción a distancia no introducen una corriente de desplazamiento como si lo hace la teoría del éter de Maxwell. Además, hay otra cosa que hace la teoría de Maxwell que bueno, todavía se persigue. Lo que hace la teoría de Maxwell es que identifica el éter luminífero con el éter electromagnético lo cual le permite unificar los fenómenos ópticos con los electromagnéticos porque identifica identifica la luz con una perturbación electromagnética es decir, es una analogía. ¿Pero qué es una analogía? Bueno, en este libro nos lo dice nos lo dice Pomey en su libro Analogías mecánicas en la electricidad nos lo dice así explícitamente explícitamente nos dice lo que no nos dicen otros aquí nos lo dice las analogías son de dos tipos en el sumario aquí en la primera página en el sumario sumario aquí lo leo directamente las analogías son de dos tipos por una parte en todas las teorías de la física uno encuentra cantidades que tienen la misma forma algebraica y allí el primer origen de la analogía la forma algebraica de las ecuaciones esa es la primera analogía como es la que de la que hace uso Sandoval Vallarta para investigar las condiciones de validez de la macromecánica una analogía entre la óptica y la mecánica a través de los principios de mínima en un caso de mínimo camino óptico y de mínima acción esto es lo que nos dice aquí Pomey las analogías son de dos tipos el primer tipo es por una parte todas las teorías de la física que uno en todas las teorías de la física uno encuentra cantidades que tienen la misma forma algebraica y en ese sentido uno puede establecer una comparación entre estas y nos da ejemplos expone por ejemplo que la divergencia del vector eléctrico es igual a la densidad de carga y luego expone que la divergencia de un vector velocidad también de un vector velocidad en un medio en un medio elástico también es igual a una cierta densidad de algo entonces uno puede igualar la densidad de electricidad con la densidad de ese algo y al campo eléctrico imaginarlo como una como un campo de velocidades y la analogía va más allá a un campo de velocidades ¿en dónde? en el éter porque así como el la velocidad es la velocidad del agua el campo eléctrico viene a ser como la velocidad del éter aunque no sea exactamente la velocidad es análogo a la velocidad en el sentido que nos está diciendo Pomey el siguiente sentido en el que existen analogías nos lo dice aquí por otra parte uno puede transponer ciertos teoremas de una teoría en la otra eso es la siguiente es la otra manera de hacer analogías y esto no solamente pasa en la física no es una cosa que se le haya ocurrido a los físicos como solía decir Engels los físicos no necesitan de los metafísicos porque ellos solitos inventan sus propias tonterías eso lo solía decir Engels en la dialéctica de la naturaleza pero bueno las analogías también las usan los matemáticos recuerden ustedes los teoremas de reciprocidad que existen en la geometría proyectiva cambiamos ciertas palabras y ya tenemos de un teorema que era para puntos lo volvimos un teorema para rectas eso también se usa allí esto es lo que nos está diciendo Pomey la transposición de teoremas y aquí nos va a dar un ejemplo el teorema de Castigliano en la teoría de la elasticidad con el teorema de aquí lo pone con un teorema que también aparece en electricidad y que tiene la misma forma algebraica aunque no la misma interpretación sino que en lugar de usar el potencial elástico es el potencial eléctrico y en lugar de que sea el campo eléctrico es la fuerza elástica esas son las dos maneras en las que se hacen analogías en la en la física teórica y eso nos lo dice claramente aquí este autor y podemos ver que se sigue utilizando en autores posteriores o que es una práctica común en la física que a veces no se explica bueno con decirlo que por ejemplo cuando se expone en la teoría electrostática en la teoría del campo electrostático el método de imágenes lo único que hacen muchos 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 no todos muchos docentes es un o bien nos cuentan un cuento nos dicen ah miren es como un espejo aquí de un lado ponemos una carga y ponemos el eje Y y del otro lado está su imagen y es como un espejo el eje Y lo que se hace es una transformación recíproca así se denomina una transformación recíproca que viene a ser una simetría de la ecuación de Laplace o de la ecuación de Poisson y que una carga y otra se relacionan precisamente por esa transformación recíproca nos imaginamos una circunferencia una rayita una raya una secante que toque dos puntos y todos los puntos que están sobre esa secante son recíprocos en ese sentido uno se relaciona con otro por medio de una transformación recíproca sobre esa secante sobre esa línea secante que cruza que es una línea secante radial ya pues nombres de la geometría bien entonces vamos otra vez ahora al precís de electricidad teórica lo que es interesante de este libro y que viene a ser una actitud lo que siempre dice maestro lo que siempre dice González maestro respecto a la literatura cuando él da su definición de literatura nos dice y lo confirma en videos posteriores que toda obra literaria para hacerlo debe de enfrentarse a sus contemporáneos y que de ese enfrentamiento surge surge la literatura ese enfrentamiento dialéctico con sus contemporáneos bueno eso pasa en todo también en electricidad y en lo que ustedes quieran y es para eso están estos libros como recuerdo de esas batallas ya ganadas ya ganadas en este caso por la teoría de la relatividad a qué me refiero con esto miren este libro es de 1919 decía hace un momento ya en esa época la teoría especial de la relatividad era moneda corriente sin embargo va a tener un capítulo bueno más que un capítulo va a tener un apartado el apartado 2 del capítulo 1 titulado el éter a ver si se alcanza a ver miren el éter ahí se ve le éter le éter el éter va a hablar del éter va a hablar del éter va a hablar del éter y qué nos va a decir del éter nos va a decir prácticamente nos va a repetir lo que nos dice Maxwell en este libro donde lo dejé bueno en este libro prácticamente nos va a repetir la doctrina de Maxwell la que ya les mencioné en el sumario de este libro de Maxwell nos la va a repetir nos va a hablar de las teorías de acción a distancia y nos va a hablar de las teorías de acciones por contacto recuerden cuando en la mecánica les dicen hay dos tipos de fuerzas las fuerzas por acción a distancia como la gravedad o la electricidad y las fuerzas por contacto que son las más obvias esta es una fuerza por contacto me da un golpe así pero el campo eléctrico nos puede dar golpes sin que aparentemente haya algo que nos toque entonces todavía en 1919 en los tratados se hablaba del éter se resultaba muy complicado aceptar que el éter no es más que un vacío y todavía eso vendría en la teoría general de la relatividad de Einstein todavía ese vacío no se le quería dar la interpretación de una geometría de una geometría como quien dice la geometría es o tiene relevancia física el espacio nunca está vacío siempre tiene propiedades el éter se demostraba o se solía demostrar precisamente mostrando que el espacio que aparentemente está vacío tiene propiedades que pueden ser modificadas si se introduce algo entre dos placas por decir algo en el experimento de los capacitores que incrementan su capacitancia metiéndoselo en medio un dieléctrico llenando el espacio que es supuestamente vacío con un dieléctrico el éter tiene también propiedades eléctricas es un espacio al final de cuentas una geometría diría alguien hoy día muchas gracias gracias Gracias.